Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Dedicaremos el día 7 de febrero al Beato Pío IX Papa Significado del nombre Pío, Piadoso El 17 de enero de 1978 El arzobispo de Cracovia Cardenal Boctila Futuro San Juan Pablo II Escribió una carta pastoral con motivo del centenario de la muerte del Papa Pío Donde comentaba Su largo pontificado decía del último Papa Rey Durante el cual gobernó la nave de San Pedro Con espíritu de fe intrépida y de gran caridad Tiene mucho que decir a los hombres de nuestro siglo Somos testigos de una lucha entre el espíritu de este mundo Que trata con todas las fuerzas de apoderarse del alma y del cuerpo del hombre contemporáneo El pontificado de Pío IX fue rico en acontecimientos Entre ellos sobresalen La definición del dogma de la Inmaculada Concepción La publicación de algunas encíclicas El destierro del Papa Agaeta La celebración del Concilio Vaticano I En el que se definió la infabilidad pontificia Y el fin de los estados pontificios El protagonista principal De todos estos hechos Juan María Mastay Ferretti Había nacido el 13 de mayo de 1792 En la provincia de Ancona A los 17 años recibe la tonsura Su vocación al sacerdocio va madurando Y así recibe la ordenación sacerdotal Solo tenía 35 años de edad Cuando fue nombrado obispo Su episcopado se caracteriza por el celo en la formación del clero El empeño en regularizar La vida de los monasterios Y el impulso de mejorar La moralidad del pueblo Muerto Gregorio XVI El 1 de junio de 1846 Se trasladó a Roma para participar en el cónclave El cardenal Mastay Ferretti Que era el escrutor encargado de leer los votos emitidos Leyó su nombre hasta 36 veces Tenía tres votos Más de los requeridos para ser Papa Se resistía a cargar sobre sus hombros El enorme peso del pontificado Pero aceptó con lágrimas en los ojos Diciendo He aquí a tu indigno siervo Hágase tu voluntad Desde este momento fue elegido El nombre de Pío IX Para el gobierno de la iglesia Llegado de la iglesia Llegado de la iglesia Quédanal Mastay Ferretti Llegado de la iglesia Gracias.